En este nuevo vlog quería compartirles una exhibición que me invitó a conocer mi querida amiga y colega Paula Alejandra, caballería, jefa de educación y también de inclusión del Museo de Artes Visuales acá en Santiago de Chile. Se viene un temporal y estamos en la entrada del Museo de Artes Visuales frente al mural de Roberto Mata y también de la obra Intervención Sociedad Conyugal de Daniela Bertoni, que en este momento se encuentra tapado porque se viene lluvia en enero, anunciaron un aguacero para el fin de semana. En un día bastante raro, bueno todo el año 2020 y el 2021 ha partido completamente extraño, nublado, está a punto de desatarse acá un temporal en Santiago, así que yo aprovecho de salir también para mostrarles un poco de qué va a estar puesta, qué preparó el equipo del Museo de Artes Visuales. Esta es la exposición Encuentros Implomatria, resultado del trabajo colaborativo entre el equipo del Museo, equipo completo del Museo, no solo el equipo de educación, sino desde el recepcionista, el guardia, todos aquellos que hacemos finalmente posible que esta institución funcione. Y bueno, como te contaba, una vez al año, al área de educación le toca hacer una exposición con la colección del museo, y cuando llegó ese momento yo me di cuenta que mis compañeros de trabajo estaban bien afectados por todo el año pandémico que habíamos vivido, y entonces me acordé de un juego que se usa en terapia, que básicamente se trata como de trabajar la emoción que sientes, la carga emocional que tú sientes en un determinado momento, y lo vinculas con imágenes, con palabras y con preguntas. Entonces, se me ocurrió que quizás podíamos reemplazar esas imágenes que vienen en el juego por imágenes de la colección, y hacer entonces un trabajo con una mirada terapéutica de querer hacer que mis compañeros se pudieran conectar con lo que estaban sintiendo, pero también un poco con hacer trabajo de comunidad. Nosotros cuando hablamos de comunidad, no pensamos en que la primera comunidad que tenemos son nuestros propios compañeros de trabajo. Entonces, ¿cómo hacer alguna acción de mediación con los propios compañeros de trabajo? Y ahí entonces pensamos en conjunto con la curadora de hacer una selección de las obras de la colección, y ahí entonces reemplazarlas por estas imágenes que tiene este juego terapéutico, y trabajar entonces con palabras que ellos vincularan con determinada obra, y ahí entonces fue finalmente resultando esta curaduría que finalmente está hecha por cada uno de ellos. Cuando los museos hablan de comunidades, ¿están tomando en cuenta en primer lugar a la comunidad que está conformada por sus trabajadoras y trabajadores? Me gustaría conocer tus comentarios abajo, la idea de estas cápsulas es que podamos interactuar, conocer su opinión con respecto a las distintas experiencias museales que vamos visitando. El resultado de la exposición está acá, hay dos elementos que son fundamentales dentro de la curaduría, que es la obra que es la colección del museo, que además está muy en forma casi de misma importancia, también un extracto de qué fue lo que cada trabajador, cada compañera o compañero de trabajo, finalmente logró conectar con la obra. Entonces aquí uno se encuentra con palabras desde el guardia de la institución, la productora general, la mediador o mediadora, la directora, y también el encargado de comunicaciones y la recepcionista, y también el encargado de mantención y la encargada también de mantención de este lugar. Entonces encontrarán junto a cada obra un extracto de lo que finalmente logramos hacer con este juego. Y además hicimos una aplicación de código QR donde lo que tenemos es el audiodescriptor de cada obra. La certidumbre, la fe y la esperanza. Para Ana Sangüesa, productora general del museo, Laura de Vistes me conecta con simplemente ser. Veo un ser encasillado en una pantalla intensa, y a la vez un horizonte vacío y pacífico que te invita a no preocuparte por lo que pasó ni por lo que viene. Soy yo tratando de lograr un estado de calma y paz mental, dejar de vivir muerta de miedo. Para Samuel Venegas, guardia de nuestro museo. Cuando vi esta obra me acordé de lo solo que me sentí este año. Jamás había sido parte de mi vida la soledad, y esta obra me hizo pensar en el vacío total que pude sentir. Pasar de la compañía de múltiples voces a sentirse solo y sin compañía, sin poder siquiera conversar. Finalmente, también hicimos un pequeño juego para que el público también logre hacer esa misma conexión con las obras. Lo que hacemos es invitar al club a sacar tres fotos de las obras y a conectarse con algunas de las palabras que presentamos acá. Y después, a subir las redes sociales con el hashtag microcuraduríasimprobables. Soy Paula Caballería, la directora de Educación e Inclusión del Museo de Artes Visuales, y los invito a visitar la exposición. Tenemos todos los cuidados sanitarios para que lo puedan revisar, o también meterse a Spotify y bajar los audiodescriptores para desde ya empezar a hacer conexión con la obra. Desde la Plaza Mulato Gil, en el barrio La Estarria, te invito a suscribirte a nuestro canal. Si te gustó el video, dale me gusta, activa la campana para recibir todas las notificaciones, y recuerda que en Museo de los Museos, coleccionamos museos. Coleccionamos museos.